La suerte, Lucho, tranquilo, claro, el que no la dé, no la dé. Una vez más, envuelto en un escándalo. El cantante Lucho Cuellar, conocido como el Kiko de la Cumbia, fue intervenido esta madrugada en medio de un operativo de alcoholemia, repartiendo besos, tomándose fotos y sonriendo. Así se mostró el integrante de la orquesta Candela antes de ser detenido por la policía. Lucho, dice que quien te ha denunciado es Brigitte. ¿Es Brigitte? Lucho Cuellar parece estar de escándalo en escándalo. En julio de este año, su expareja, Brigitte Espinosa, aseguró que él la secuestró y la maltrató físicamente y psicológicamente a su hija. Según los medios locales, el cumbiambero tendría problemas de alcoholismo. Lucho Cuellar permanecerá detenido en la sede de requisitorias en La Victoria. Los exámenes de ley determinarán si, además, conducía su camioneta negra en estado de ebriedad.